hey amigos que ya nuevamente con ustedes bienvenidos a bueno este juego está explotando ahorita en internet lo vi y me gustó muchísimo no he visto casi nada sabí tres minutos cuatro minutos ni siquiera había el vídeo del rubius porque quería jugarlo y quería hacer algo así como un primer vistazo y se llama que word o el mundo cubo algo así me encanta lo poquito que vi me llamó muchísimo la atención es como una mezcla para resumir no de minecraft con world warcraft no es como un rpg mmo una cosa así así que bueno vamos a crear el personaje tenemos varios tipos no sé qué voy a hacer qué es esto a ver un humano un elfo tiene ojos como de drogado a mirar mujer warrior ahora vamos a crear un duarte es un enano digo que feos que son siempre son feos estos personajes what the fuck un orco a ver a la orca hembra mierda goblin un esqueleto una rana me gustó este vamos a crear un lagarto una especie de cocodrilo y no tiene mandíbula a ver no no qué es esto face hoy está le vamos a poner si le vamos a poner boca y cortes de cabello a ver ok le voy a dejar este vamos a ponerle pelo no va pelo blanco está y ahora vamos a ver qué que lo vamos a hacer tenemos mago roves warrior ranger que es como un arquero voy a jugar ranger creo siempre me gustaron los arqueros fue mucho arquero en un apple story vamos a ponerle obviamente que está y ahí está creíte charácter nuevo mundo sí que pongo acá cualquiera 60 y 69 vamos a ponerle el nombre serio vamos a ponerle serie para no confundirme ok nada vamos a que vamos a hacer quiero hacer una serie tipo survival de minecraft pero en esto para ir conociendo el juego este va a ser el capítulo 1 y no sé cómo le voy a poner el nombre va a salir depende cómo vayamos avanzando pero pero vamos a ver qué onda no conozco mucho el juego como les digo pero está genial lo que no sé por qué se ve tan poca vista opciones distancia de render está al 100% porque por qué se ve tan qué es esto lengua o hay idiomas pero cómo se no sé cuál es cuál así que lo voy a dejar en inglés nomás está en alfa creo el juego o beta o no sé qué está todo así súper súper recién hecho pero vamos a ver no conozco vamos a investigar a ver qué onda esta cosa es como un minecraft pero qué carajo eso es un o es un pollo es una gallina un chicken hola pollito mira mi cocodrilo oh qué es esto qué carajo apreté oh mis armas weapons mi armadura esto es como y cómo lo cómo me lo pongo no hay una especie de lo estoy usando esto cómo sé que lo estoy usando o no comida o tengo comidas o qué es esto sniper sniper o son las ok son tipo clases que puedo hacer tengo pollos no sé si me atacan los pollos me atacarán oh eso está genial que me votó common shield shoulder oh este hombreras y tengo una oh mi flechita en la mano no está genial el cocodrilo a ver cómo cómo es esto no esto no pero lo que acabo los shoulders que acabo de encontrar cómo me los pongo oh ya 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 si esto es lo que tengo puesto y me lo puedo quitar cómo me lo pongo cómo me pongo oh está abajo qué imbécil ok ok vamos a ponerlo porque no me lo puedo poner ah es para mago dios qué imbécil qué es esto wood crossbow ah un una ballesta de madera es igual que la que tengo qué es esto o una una varita y cómo me pongo el chest no me lo puedo poner no creo que no me deja ponérmelo bueno no importa vamos a seguir investigando eh ahí está vamos a ver qué encontramos en este mundo mmm no he visto mucho qué es esto es un oh es un terrier un perrito que tiene una no pobre cara está sufriendo a ver oh un hongo oh my god es un hongo es un hongo morado podría hacer algo con el hongo morado esto está genial creo que sí voy a hacer una serie de esto de todas maneras así que espero que les guste vamos a caminar y tengo un mapa ahí está está ahí está mi cara miren eso está genial un mapa acá qué es esto es como una ciudad a ver vamos a ir caminando para allá a ver si encontramos algo oh shit qué carajo qué carajo un dwarf un enano no le pego una qué imbécil oh shit oh mierda me va a matar se mueve muy rápido el mouse está muy sensible no no me va a matar no 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 bueno tengo tengo pociones está tomando pociones oh shit no sé si me gastan las flechas no creo no no voy a morir no me mató me cago what the es un ángel ay me quedé sin pociones y ahora shit ok algo está pasando ahí no quiero ver ok a ver cómo es esto tengo tengo mucho tengo mucho se mueve muy rápido el mouse supongo que debe ser esto a ver ok pero lo bajé mucho opciones estaba en 40 no vamos a dejarle 20 ok ok ahí está un poquito mejor ay dios esto está increíble miren que hermoso los gráficos ay no tiene buenos gráficos son cuadrados obviamente imbécil pero qué es esto a un arbustito y le puedo pegar oh una no sé qué es a ver pero bueno está oh esto es un esto es es un una especie de de lugar para descansar esto lo sé esto me lo dijeron a ver mirenlo cómo se sienta y esto oh my god el ruidito este juego me emociona a ver lo que sí es que no tengo matar el pollo no me dio experiencia acá hay algo otro hongo no sé para qué sirven pero yo voy a ser el señor de los hongos voy a tener muchos hongos ahora vamos a trepar esto oh un pasaje un camino a ver por lo que sea es como como cualquier RPG viste que que te dan misiones y cosas así supongo qué es eso una piedra a ver me encanta te juro que me encanta este juego son de los típicos juegos que se aprovechan de la de la fama de otro como como o sea Minecraft es lo máximo y dijeron vamos a hacer un juego de cuadrados un poco más trabajado y ya está hicieron esto y salió qué carajo es eso oh un bunny un conejito a ver vamos a pegarle oh me acabo de dar cuenta oh lo maté qué es esto oh es un es como un es un chest pero lo podré de hecho lo puedo usar porque no me salía ¿por qué no lo puedo usar? power 5 necesito poder 5 ¿y cómo sé cuánto poder tengo? ingredientes pet food blackberry merleade oh una pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿dónde está mi mermelada de blackberry? what the fuck ¿por qué las ah la tiene en las manos ¿cómo? es para darle algún animal pero no sé para qué animal será el blackberry bueno maté un conejo me siento mal ¿qué es eso? ¿es una abeja? ¿es una abeja? oh shit es hostil es hostil ah me va a pegar no, 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 no me va a matar me va a matar no le bajo nada no, no, me va a matar me va a matar me voy, me voy ahí viene oh my god no vengas ni siquiera ni siquiera sé qué hacer no sé dónde ir ¿viene? oh shit no me va a dejar en paz no me va a dejar en paz bueno yo voy a seguir corriendo me baja muchísimo ¿qué es eso? ¿qué hay allá? ahora no sé si este oh acá es donde morí hace un rato o acá murió alguien there is nothing oh no es nada especial ya no me sigue ya no me sigue ok a ver vamos a seguir investigando el mundo como les digo no sé de qué va a tratar la serie pero pero me gusta hay muchas cosas hay tiradas hay animales está bueno para investigar no me dice tampoco con la mermelada qué animal puedo atrapar por decirlo de una forma y acá tengo que aún no tengo puntos creo que supongo que con niveles me dan puntos están geniales los árboles oh ahí hay otro arbusto a ver vamos al agua ahora no sé si el mundo es compartido ¿qué tengo en la mano? es una linterna oh con F tengo linterna genial con F tengo linterna vale ¿se acabará eso? no sé ¿tendrá batería? y se puede jugar esto multijugador también y entrar a servidores está buenísimo vamos a ver está los map los ¿qué es esto? una flor de corazón y no sé cómo me hago pociones ¿qué hay acá? hay cosas que no tengo idea que son oh shit no 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 me restuneo que hijo de puta corre corre ahí viene ¿qué carajo es eso? un null oh shit oh shit oh shit ahí se fue ok tengo mucho miedo no sé qué hacer está buenísimo se puede cargar el segundo poder el segundo poder no hay no hay como que información las aventuras de no ¿cómo se llama el cocodrilo? croco había unos había unos cocodrilos en WoW que se llamaban crocoliscos siempre me me dio oh shit ¿qué carajo? es un beetle un ¿cómo se llama? un gorgojo una especie de mierda y ahora perdí no no perdí experiencia ok ok no perdí experiencia está muy difícil este juego no es no es tan intuitivo como otros MMO a ver ¿qué carajo esa aveja tiene cáncer? ¿por qué camina así? ay no le hice nada ahí le bajé oh ya vi ya tengo que cargar el MP y mientras más cargue hago más daño abajo la barra azul genial no me botó nada maldito ¿y qué es eso? spy creature ¿qué cosa eres? me gusta acampar en cougar ok ¿y? ¿qué carajo es? es un panda ¿qué eres? what the fuck qué mundo raro a ver ¿qué es esto? una mole ¿me matará? ¿me matará? ay me está ayudando oh shit ¿me ayudó? ¿y no quieres ser mi amigo? ay no quieres ser mi amigo pero me ayudó muchas gracias señor señor bicho bueno a ver vamos a seguir vamos a seguir investigando el mundo ¿cómo va esto? no sé a dónde tengo que ir ¿dónde estaba la casa que había visto? oh estaba así al otro lado ¿qué es eso? creo que es no sé qué es eso son como espaditas fuck vamos a seguir investigando como oh acá hay un campamento a ver oh puedo dormir oh estoy recuperando cosas genial bueno es primera vez que lo juego así que más que todo es como un primer vistazo oh arriba tengo las temperaturas hum ¿qué mierda es? hum el time son las 11 y ok oh puedo cocinar a ver oh una sopa del ginseno esa que encontré oh que genial zanahorias cociné una de estas cosas oh ok ok acá hago las pociones ¿qué necesito? oh necesito un agua pero necesito un flask un envase y acá está y para hacer esto necesito un flask de vidrio la puta que ¿y cómo hago el flask normal de vidrio? ¿cómo hago un un flask normal? no me dice ven dicen que necesito esto ¿y esto qué es? leninger no sé cómo hacer un flask normal supongo que caerá bueno bueno no importa ya sé cómo hacer las pociones y me hice una sopita que me da HP creo a ver me gusta me gusta este juego a ver me gusta mucho en la descripción voy a dejar la página del juego para que lo puedan comprar ¿qué es eso? son cuervos es un a ver no sé si sea buena idea haber venido con un un arquero no sé cómo o sea toma en una aventura solo no sé si rendirá mucho un arquero creo que es mejor qué sé yo un warrior una cosa así pero ya entendí la onda no es cargar con autoataques y de ahí con mi habilidad le hago mucho daño es muy fácil en realidad pero no me bota nada el forro bueno vamos a seguir ahí hay una abeja maya acá hay otro qué carajo oh es una ardilla gigante y me ataca hola oh shit oh qué cagazo oh qué cagazo qué cagazo no 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 por favor no me pegues oso ayúdame oh mierda no es un oso es un taurum un bisonte no no me sigas por favor oh y no encima corre rapidísimo oh tengo la Q tengo el no no te pares de comer se paró a comer se paró a comer encima perdí la sopita que había hecho cago en la puta ok ya me di cuenta que no puedo mandarme tan así tengo que tener cuidado con las bestias tengo que tener cuidado con los animales estos ok lo bueno es que no pierdo flechas así que está todo bien vamos a seguir caminando eh chan 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 qué es eso radishling radishling no sé qué es pero la vamos a pegar ah le bajo bien ay qué imbécil ah es un rábano es un rabanito qué votó oh ya rodajas de rábano está interesante esto me gusta cuando son juegos así nuevos por como nada porque descubres cosas nuevas a cada rato y está bueno eso es lo que me gusta de los juegos ir descubriendo cosas qué es eso un insecto guardián chan 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 no qué mierda eres en serio ay no le bajo nada es que no tiene nivel no hay alguna forma de ponerlo como como un un target un objetivo oh shit ah voy a morir de nuevo mira no qué genial está esto por favor no me qué es eso qué carajo es eso ok me voy y eso ah los perros ok yo me voy de acá listo se fue eh a ver vamos a tomar yo de verdad chicos amo este juego así que déjenme en los comentarios si les gusta voy a hacer serie de esto eh totalmente oh un un scotch scotch cómo se pronuncia terrier un scotch terrier scotch no sé no sé cómo se pronuncia pero amo esto amo 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 esto eh a ver qué más hay por acá los árboles son geniales o sea se debería yo creo que bueno obviamente hubiera quedado como más copia de minecraft pero sería genial que puedas recolectar materiales no como en minecraft qué sé yo o que el mundo sea editable que puedas romper y construir sería brutal eso sería jodidamente brutal pero eso ya sería demasiado minecraft qué es eso ah un búho perdón señor búho usted es muy bonito pero te mataría oh shit y me da una experiencia no me da una chota y me piden 50 experiencias para subir del primer nivel es demasiado es demasiado tomando en cuenta que son 20 monstruos que tengo que matar qué es eso ah este es una persona a ver oye pinche wey dónde estás ahí estás qué cosa eres eh bien nada más solo me vas a mirar cómo estoy maldito bicho ok vamos a tomar un receso y yo creo que llegamos al final del capítulo de verdad chicos me oh no hay ah sí no no puedo ahí está de nuevo su carita eh voy a dejar el capítulo acá el primer capítulo de cube world de verdad me divertí muchísimo está muy bueno el juego y creo que tiene un buen futuro como para investigarlo más qué es eso que está ahí abajo qué hace un terrier ahí abajo está muy bueno para investigar e ir descubriendo cosas así que ya saben si les gustó el video ayudan jodidamente mucho con una manito arriba y dejando su comentario también compartiéndolo con sus amigos y déjenme saber qué opinan del juego si tienen algún dato o algo o sea si ya lo han jugado y saben más o menos algo díganme y así me ayudan es primera vez que lo juego y nada está muy bueno me despido yo soy Kishtar y hasta la próxima está genial y no puede bailar ¿puedo escribir? oh sí puedo escribir a ver dance ay no baila no baila